Los inviernos de una noche mañanas que fueron Y ahora déjame sangrar en tus infiernos Las semillas de tu encanto van creciendo Vivo fuertes madrugadas que al otro día siento Ciel de oro, rojo enfermo, el amor ambidiestro De la luz hacia lo oscuro, magia de pleno De lo oscuro hacia la luz, todo nuevo Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Los amores, el derroche, los finales abiertos Lo que habita en otros lados y aún no conocemos Lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intentos Todo a punto de alterarse siempre a todo momento Vuelto otro, altereo, el costado siniestro De la luz hacia lo oscuro, magia de veneno De lo oscuro hacia la luz, todo nuevo Respirarse, emborrachar, morir y seguir viviendo Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro Veo en partes, no sé si ves, entre lo dicho y lo hecho Entre lo dicho y lo hecho ¡Veo en partes lo que tú ves, quieras o no estás adentro ¡Suscríbete al canal! Gracias.